¡Cienfuegos! ¡Ya estamos celebrando el 26! 26 clarines cantan por tu esfuerzo y tradición De siglos, luchas, trabajos y en fuegos de aurora son ¡Valientes son! ¡Valientes son! Los que jueguen a tu tradición ¡Valientes son! ¡Valientes son! Los que jueguen a tu tradición Hija, digna, madre, inquieta Como cuando tus maridos Tus soleros y estudiantes transformados en dragones Arrojaron fuego y sangre sobre el pirano asesino Cuando fuiste puta y lanza Un glorioso batallón Le gritaba ¡Patrión fuerte! Al invasor en miro Hoy después de ese gigante Por la histórica mañana De Santiago ese Santiago En la lucha fue tu hermana Alfombras verdes y azules Esa sierra majestuosa De campesinos y llanto de alegre punto cubano ¡Qué grande es! ¡Qué grande es! ¡La obra de la revolución! ¡Qué grande es! ¡Qué grande es! ¡La obra de la revolución! Cañas de sudor sin lágrimas Felices camaroneros Chimeneas del futuro Pujas a fabril de acero Esperanza del mañana Son tus escuelas de rosas Tu cienfueguera mamiza Para ti llega mi canto Y los versos que mereces Hay que un surato encanto 26 carines cantan Cienfuegos que luchan fiel Ya lo dijiste cienfuegos Vas cumpliendo con fidel Terra del Caribe, niña del sur Para ti llega mi canto Terra del Caribe, niña del sur Por ser la tierra te adoro tanto Terra del Caribe, niña del sur Tiene dulzura y tus encantos Fuera del Caribe, niña del sur Cienfuegos de aurora son Revintando los muchos renos Coisas de historia Y Lesslie la del caribe, niña del sur Pero ven, no lo sé El pino Ven aquí Mariano Suwasser Yo prefiero Con júbilo el 26 Ya lo dijiste, Cienfuegos vas cumpliendo con Fidel Y el 26 en la plaza estaremos junto a él Y el 26 en la plaza estaremos junto a él Y el 26 en la plaza estaremos junto a él Y el 26 en la plaza estaremos junto a él Y el 26 en la plaza estaremos junto a él Y el 26 en la plaza estaremos junto a él Y el 26 en la plaza estaremos junto a él Y el 26 en la plaza estaremos junto a él Y el 26 en la plaza estaremos junto a él Y el 26 en la plaza estaremos junto a él